El Trío Sin Nombre El Trío Sin Nombre El Trío Sin Nombre El Trío Sin Nombre He visto la boca que solo ha dejado perturbada mi mente Es que que la vi, que boca más linda, que labios de graia, que dientes más finos, de puro marfil Besarla quisiera y luego morir Besarla quisiera y luego morir Que más yo quisiera, si solo me ve, juntar a los suyos, mis labios de tiempo, de amor o cabrillo Delirio locura, que boca más linda, que esa que yo vi Besarla quisiera y luego morir Besarla quisiera y luego morir Besarla 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 y luego morir de amor o capricho, de liria o locura, que boca más linda es aquello mío. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. Gracias.